¡Suscríbete al canal! Mira Pancho, si hubieses llegado temprano este bicho, este bicho te hubieses llevado, pero como vas a llegar tarde, le voy a condonar la vida. Lo vamos a liberar. Es un ronco, pero muy buen ronco. Voy a dejar mi celular. No, es que como lo estoy grabando y lo estoy... Con un grupo... Ni modo Pancho, como vienes tarde, se va... El ronquito, ahí está, liberado.